Acá la cabecilla, ahí es que llena de... ¡Primeramente, compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida de encontrar lo que busqué y buscamos, mi familia, mis otros trece nietos, mis dos pequeños bisnietos, mis tres hijos, que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonría desde el cielo y me diga y me repita lo que ella sabía antes que yo, porque yo nunca fui una mujer de lucha abierta o de... Si no, de lucha, pero no de esta que me tocó vivir tantos años. Mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo y los va a perseguir. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto y ella estará diciendo, mamá, ganaste, ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos. Primeramente, lógico, la familia. Ya tengo mis catorce nietos conmigo. La silla vacía, la silla vacía, va a estar con él. Los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Ya la he podido ver. Es hermoso. Es un artista, es un chico bueno, y buscó. Él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando. Él vino a abuelas, fue recibido, fue a la Conadi, fue recibido y escuchado. Y hoy me dicen, es tu nieto en un 99, 9, 9, 9 por ciento. Yo, como abuela, como madre, lo que quiero es que estos chicos vivan tranquilos, sin miedos. Que tengan todo lo que merecen, que es vivir en libertad, con lo que necesitan, con estudios, salud, hogar, trabajo para los padres, porque la miseria es muy grande. No está acá, está en otros lados, pero está cerca. Y ellos tienen que participar para que las cosas no se repitan. ¿Este es el momento de comenzar a contar la historia tal cual es, después de muchos años quizás de subjetividades? No, nosotros la venimos contando siempre, pero a veces costó en la gente entender que lo que decíamos era cierto. Recordemos que nos llamaban locas. Bueno, ya nadie dice eso. Todos entienden, todos colaboran. Hay un sector minoritario, por supuesto, que va a estar de acuerdo con la dictadura, que va a querer el olvido, que no quiere justicia, porque se ha favorecido, o le conviene, o tiene una ideología. Pero hay una gran mayoría en el país que está consciente de que la cosa, hoy más que nunca, necesita esas dos palabras, verdad y justicia. ¿Cuál es su opinión con respecto, bueno, a la gran cantidad de candidatos que hay en distintos puntos del país, que, bueno, en su momento estuvieron con el gobierno militar? Bueno, yo creo que hay que irlos marginando. Al no haber justicia, tendría que haber estado en la cárcel. Están libres por la impunidad. Y se presentan como candidatos y ocupan lugares. El tema peor para mí es que los votan. Y esa gente que los vota, yo me pregunto por qué. Porque no hay referentes, porque necesitamos creer en alguien, en tener más personas dignas. Falta todavía, pero vamos en buen camino. Él me buscó, se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando. Él vino a abuelas, fue recibido, fue a la CONADI, fue recibido y escuchado. Y hoy me dicen, es tu nieto en un 99,999 por ciento.